Las mentiras, las mentiras ahora están tomando forma, ¿no? No solamente toman forma, también se están especializando. Hace muchos años era decir la verdad o decir una mentira, y la gente se daba cuenta cuando decías una mentira o cuando decías la verdad. Pero ahora la gente también se ha dado cuenta que puede camuflar las mentiras. O sea, digamos que estamos viviendo en un mundo de mentiras, pero de mentiras camufladas. Ya poca gente es mentirosa así tan, que uno se da cuenta rápidamente. Ahora las mentiras se han camuflado y han tomado el nombre, en mi caso yo lo menciono así, yo lo llamo así, han tomado el nombre de excusas. Ya existen excusas para no hacer lo que debemos hacer, por ejemplo. Yo creo que mucha gente está adaptando este tipo de sistema, me refiero a tomar excusas por todo. Piensan que todo tiene una excusa. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Algunas personas dicen que en internet, especialmente lo he leído y en Facebook, no publican constantemente, que si una persona te quiere, tiene que quererte tal y cual eres, ¿no? Tiene que aceptarte como eres. Entonces yo les pregunto a ustedes que escuchan este video, ¿no? Es verdad que la gente que está contigo tiene que aceptarte tal y como eres, que tu pareja, he leído también, que tu pareja no debe cambiar nada de ti. Es cierto, así son las cosas. Tu pareja no debe cambiar nada de ti. Y repito, debe aceptarte tal y como eres. No es cierto. Eso es falso. ¿Por qué? En primer lugar, tu pareja dice que no debe cambiar nada de ti. ¿Qué pasa si esta persona es una persona que es alcohólica? Puede ser varón, puede ser mujer, pero ambos sufren de alcoholismo. Entonces si yo tengo, como varón, tengo una pareja mujer y es alcohólica, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? ¿Trato de no cambiar nada de ella o se lo digo? Justamente porque la amo, se lo digo. Justamente porque quiero una vida con esa persona, se lo digo. Ser alcohólico es una enfermedad. Ser alcohólico no es un delito, no es nada malo, digamos, para condenar, pero sí es una enfermedad. Y si yo quiero que esa persona que está a mi lado esté bien, entonces se lo voy a decir, mira, estás tomando demasiado, no es así las cosas. O de repente si tiene algún vicio, fuma cigarros, fuma drogas. Yo qué sé, y a mí no me parece, no la quiero cambiar. No, eso sería mentira, ¿no? Si yo no quiero cambiar nada de ella, estaría engañándola porque no la querría, solamente la querría para sexo. Simplemente para acosarme con ella y para tener sexo. Y no me interesa si se droga o si se emborracha o si se prostituye, porque no me interesa. Pero entonces en internet dice, no, no, es que en internet dice que me tienes que aceptar tal y como soy. Y si es, no sé, tóxica, por ejemplo, si es celosa, si esa persona es mentirosa, ¿qué hago? No la cambio, la dejo así como es y la tengo que aceptar tal y como es, porque así dice Facebook, porque así dice YouTube. En muchos videos que he visto de psicólogos muy famosos en el mundo, no siquiera acá, sino en Europa, en España, en Italia, porque también hay que ver videos traducidos de otros idiomas como francés, alemán, inglés, ¿no? Entonces, ahí viendo un poco, todos dicen, no, tu pareja tiene que aceptarte tal y como soy y no debe cambiar nada de ti. Y digo, ¿qué mentira, no? ¿Qué mentira tan grande? Si tu pareja te ama realmente te va a decir que estás equivocado, que las cosas no son como tú las estás haciendo y que deberías cambiar. Lo que pasa es que esa frase también está siendo mal interpretada. Y me he dado cuenta que muchas personas no han entendido el verdadero significado de que tu pareja no te debe cambiar y debe aceptarte tal y como eres. Por ejemplo, ¿a qué se refiere eso? Si tú eres negrito o negrita como yo, tu pareja no te puede cambiar porque negrito eres. No te vas a convertir como Michael Jackson y ponerte blanco para que tu pareja te acepte. Eso sería una falta de autoestima. Si tú, por ejemplo, eres, no sé, eres cojito, no tienes una pierna o no tienes una mano, no puedes cambiar porque así ya eres, ¿no? Tu pareja tiene que aceptarte tal y como eres, cojito o manquito. Si tienes un hijo, dos hijos, tres hijos y has tenido una relación pasada pero te quedaste con los hijos, tu pareja tiene que aceptarte tal y como eres, con esos, con ese hijo o con esos hijos. En eso no puede cambiar, en eso la frase está dirigida a ese tipo de cosas. Pero si, por ejemplo, eres una persona muy agresiva, ¿qué le voy a decir? Ah, yo era agresivo y así me conociste, entonces no me puedes cambiar. ¿O qué le voy a decir? No, mira, este, yo no soy cariñoso, tú siempre has sabido que yo no soy cariñoso y así me tienes que aceptar porque tú sabes que yo no doy abrazos, ni doy besos, ni digo te quiero. Y como tú me has aceptado así, así me tienes que aguantar, pues. Eso es mentira, ¿se dan cuenta? O de repente una chica, ¿no? Dice, no, ¿sabes qué? Tú me conociste que yo era gordita y así me aceptaste y como soy gordita así voy a permanecer, pues, ¿no? Esa es mentira o eso también, como dije, es una mentira camuflada para no cambiar. El borracho no quiere cambiar, así que va a decir, yo soy borracho, así me conociste borracho. En la discoteca me conociste tomando y así me aceptaste, entonces es una mentira para no cambiar, es un pretexto. Lo llamé al comienzo del video pretexto. También, como digo, la gordita, ¿no? O de repente una chica demasiado flaquita, ¿no? Le dices, mira, está muy flaquita, aliméntate mejor. No, así me conociste flaquita y así que así voy a ser toda la vida. Y si no me quieres, chao, pues, ¿no? Pretextos otra vez, ¿no? Mentiras disfrazadas de pretextos. ¿Por qué? Porque esa flaquita, por ejemplo, va a tener problemas después de riñones, ¿no? Problemas renales, obviamente, estoy repitiendo. Y después no va a poder ni caminar, ¿no? Quién sabe, sufre de bulimia o de anorexia o de algún otro trastorno excesivo compulsivo que va a afectar su salud. Entonces, si tú amas a una persona, la vas a ayudar a mejorar. Claro, no le vas a obligar a comer a la flaquita, a meterle la comida así con palanas en la boca, ¿no? Y a la gordita tampoco le vas a quitar la fruta o los panes o las comidas de la boca. No le vas a poner un cerrojo a toda la comida para que deje de comer. Tiene que ser con moderación, tiene que ser con respeto también y con mutuo acuerdo de las personas, ¿no? Pero de todas maneras no puedes obligar ni a la gordita a enflaquecer ni a la flaquita a engordar. No puedes. Y a la persona que es alcohólica tampoco le puedes quitar la bebida del porrazo. Pero sí significa que debe cambiar. Lo que pasa es que usamos pretextos para no cambiar, para continuar en nuestra mentira. Y usamos excusas. Y esas excusas, lo peor de todo, que se hacen virales, ¿no? En internet, en YouTube hay muchos videos, muchos videos. En Facebook, bastantes, ¿no? He visto siempre que todo el mundo coloca. Si alguien te quiere, te tiene que aceptar como eres. Qué mentira más grande, ¿no? Qué mentira más grande. Cuando te aceptan como eres, se refiere a tu color de piel, a tu estatura, a tu contextura. Se refiere a si tienes un defecto o de repente no defecto, ¿no? Si no tienes una mutilación de un brazo, una pierna, por cualquier motivo, por un accidente. O de repente naciste con polio y una pierna es más pequeña que la otra. O tienes alguna parte de tu cuerpo quemada porque se cayó agua en tu cuerpo desde niño. Pero a eso se refiere. Pero no se refiere a las conductas. Las conductas son moldeables. Las conductas se pueden cambiar y pueden mejorar. Ya Waxon, ya Skinner, ya Pavlov, que son psicólogos muy famosos, nos enseñaron que las conductas se pueden exterminar, que se pueden acabar. Se pueden implantar conductas negativas, ¿no? Y se pueden implantar o se pueden crear nuevas conductas, ¿no? El impronto troquelado justamente es poner una conducta nueva en una persona que tenía conductas negativas, ¿no? Eso creo que lo habló, si no me equivoco, Skinner o Pavlov, uno de los dos. Pero también está Bandura, ¿no? Y también está Sondraic. Todos ellos han hablado de la conducta. Entonces que alguien me diga, no, mira, así soy y no me gusta que me digas porque yo soy así. Pues si me quieres me sectas así y si no me quieres, chao. Esos son pretextos. Son pretextos infantiles, pretextos tontos. Yo les dije que si iba a hacer videos, íbamos a hablar con la verdad. No vamos a estar hablando tonterías y aguantando niñerías de gente que no quiere cambiar. Quiere seguir en su mismo estiércol. Quiere seguir en su misma cochinada ahí con los chanchos revolcándose para no cambiar, para justificar, ¿no? Cosas y encima las publican en internet y todo el mundo le da like. Y todo el mundo dice, tiene razón. O sea, hacen creencias de cosas que no tienen ningún tipo de fundamento. Yo ya les he mencionado como ocho, creo, psicólogos conductuales. Lo pueden volver a repetir el video para que escuchen quiénes son y estudiar un poco, ¿no? Aparte que hay muchos más. Pero hablamos de la conducta que se puede mejorar, que se puede moldear. Y hablamos también de que no debemos dejarnos llevar por las mentiras. La gente miente, la gente pone excusas, la mentira se ha especializado. Y ahora vivimos bajo pretextos. Simplemente sí, bajo pretextos. No quiero hijos porque no es mi momento, así que voy a abortar. Entonces el aborto es un pretexto para no hacerse responsable de los hijos, ¿no? O el aborto es un pretexto porque yo soy pobre y no puedo mantener a mis hijos, así que aborto. Eso es un asesinato, pero eso será otro día. Hasta luego.